hacer un híbrido con nuevos talentos de la comunicación. Y para mí este joven, que hace muchos años que lo conocemos, hemos visto su desarrollo, no solamente a nivel técnico, en lo que es la producción de televisión, sino a nivel de comunicación. Además, ya es todo un profesional del derecho. Yo creo que me acompaña en la cámara. Atención y rachó, para que me pueda acompañar en la cámara. Entonces, estoy aquí con Geryan la Antigua, de lo mío personal, Geryan. Caramba, Geryan. Un placer. Gracias por tenerme aquí. Que ambiente más chulo es aquí. ¿Cómo así? Explíquete. Roberto, ¿cuánto costó esto? Bueno, mira, te voy a dar primer dato. Esta escenografía que tú estás viendo aquí, es el esfuerzo de casi tres años y medio. Granito a granito, comprando un panero hoy, comprando un piso mañana. Aquí hay mucho dinero. Bueno, señores, miren, vamos a estrenar. Juan va a ser parte de nosotros, con el cemento Toca en serio. ¿Recuerdan el Toca en serio? ¿Del Toca le queda? Ahora va a ser un poquito más amplio en el Toca de Mediodía. Bueno, nosotros en Toca en serio, Juan. Así es. Tú privas, o sea, no que privas, sino tú eres bien cucioso y tú buscas donde otros nos ven, tú encuentras. Creo que estás siendo exagerado. ¿Me exageré? Sí, con ese término, porque puede ser que otros también vean. Saludar a la gente que está ahí, ¿verdad? Yo soy Yerjan, el antiguo, a las personas que no me conocen. Nadie, estamos aquí prestos a compartir con ustedes algunos temas de interés nacional e internacional. Y hay que hablar también de lo internacional. Déjame decirte, no sé si tú me escuchaste. Hace rato que estamos haciendo una televisión nacional e internacional. ¿Cómo debe ser? Lo que pasa es que a veces el chip de muchos colegas todavía está y creen que están localistas. Incluso es un error, porque a veces hablan y creen que están hablando para el público de San Francisco y de Macorís. No. Por ejemplo, ahora mismo estuvimos en el segmento de las redes sociales con Génesis. Estábamos con una noticia nacional. Sí, que había algo que dijo Hipólito ahí. Sí, no. Estuvimos con Peguero, de Alsegundo.net, con una noticia, una primicia. Y esto no es asunto de que ya hay que ir a la capital para una televisión nacional. Usted está viendo televisión nacional en este momento. Así que, en este momento. Así que, los que no lo han entendido, que me cuse. Así es. ¿Escolar en el día de hoy? ¿Inició? Sí, inició el año escolar en el día de hoy en todo el país. Aquí, donde estamos, en San Francisco de Macorís, inició con mucho éxito el año escolar. Mira, porque bien. Así es. Ya fueron por el avejero, me imagino, a comprar sus hijos. La gente fue a comprar, ¿verdad? Porque el gobierno no le ha entregado ni los útiles ni los uniformes que debió entregarlo antes de que iniciara. Pero no lo han entregado. Espérate, espérate, espérate. Vamos a interactuar. O sea, el gobierno que tiene unos cuartos ahí. Espérate, vamos a darle también paso, que estarán con nosotros en este panel, a Mayelin y Génesis. Pero me van a dejar hablar. No, pero espérate. No, la pregunta. ¿Por qué él dice que el año escolar empezó bien, se ríe, y después dice que el gobierno no ha entregado los uniformes ni nada? ¿Por qué él dijo que empezó bien el año escolar? Nosotros en el día de hoy visitamos una escuela en una zona rural de aquí de San Francisco. Y cuando vamos, vemos que hay dos niños en un curso y preguntamos qué por qué. Y me dice la maestra. Espérate, ¿cómo dos niños en un curso? Dos niños, porque los padres, dos niños en un curso en el día de hoy. Porque la mayoría de los padres están esperando a ver si va a llegar algo de los útiles escolares y si va a llegar el uniforme, sí, Mariel Santos. Ojalá que Mariel esté almorzando ahora mismo, le deseamos buen provecho. Pero si puede que no llame, porque esto es grave. O sea, fuera de esto, esto es toque en serio. No solamente porque muchas veces, comenzando el año escolar, los niños no asisten, los padres son también negligentes. No, ya 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 con esa comida de... Sí, pero lo que me preocupa es... ¿El mundo quiere ir para allá? No, no, pero yo los estudiantes. Ah, ok. Lo que me preocupa es que tú acabas de decir que el Ministerio de Educación no ha enviado los uniformes, los útiles y toda la cosa que se necesita para... ¿Por lo que me desmientan? O sea, que llame a alguien aquí entonces... ¿Por quién que te desmientan? ¿La gente del Ministerio? ¿Por hablar con nombre y apellido? Porque no es Mariel. ¿Tú no crees que sea Mariel? Puede ser una de las... ¿El Ministro de... ¿Cómo se llama el Ministro de Educación? Tal vez le van a mandar mañana. ¿Mañana o tiempo? Por la lluvia. Comenzó hoy, el año escolar. Por la lluvia. El Ministro de Educación, ¿cómo se llama? Hay improvisación. El Ministro de Educación. ¿Cómo se llama el Ministro de Educación? ¿Quién lo conoce? No, yo no lo conozco. No ha hecho buena publicidad él. No, 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 no. No, me quitó la que tenía aquí. Porque, por ejemplo, Navarro que estaba. Navarro. Sí, sí, Amarante Baré. Amarante, sí. Entonces, se van a conocer. El nuevo documento, noten eso. No retengo el nombre. A ver, algunos escuelas, algunos... Peña Mirabal, ¿qué llama? Vamos a abrir las líneas, el 725. Recuerden que esto es algo para compartir en esta nueva temporada, el toque del mediodía, lo que nos están sintonizando ahora. Hay que estar recordándoles. Claro. Porque a lo mejor creen... Espérate, ¿qué fue? Me equivoqué de canal. ¿Cómo se? ¿Qué creen que están viendo un canal... Internacional. Sí. No, no, esto es canal... Warner dice que lo desmientan, ¿eh? No, es que es así. Yo estuve en una escuela hoy y me dicen que están esperando a ver si llegan los útiles del gobierno. ¿No tenemos imágenes de la escuela? No, pero lo podemos conseguir para esta semana. Miren, atención a los que están llamados, ¿no? A que la educación de este país, que yo luché por el 4%, ¿eh? A propósito. Para que podamos tener una educación meramente aceptable. Porque no vamos a tener una educación modelo en este país, creo que... ¿4%? Sí. Pero, ¿tú sabías, Génesis, que hay una escuela aquí también, en San Francisco de Macorís, que no tiene baño y que los niños tienen que... No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Cómo va a ser posible? La escuela Eusebio Manzueta... Eusebio Manzueta... Eusebio Manzueta... No, 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 no. Atención. Sisto Gabin, que nos debes estar viendo, sabe que es así. La escuela Eusebio Manzueta, y ahí hay cable también, nos están viendo. Atención, Antonio Peña Mirabal, ministro de Educación. Sí, Antonio Peña Mirabal. En la comunidad... A ministro que llame o que llame su cachanchante, que si, por ejemplo, para las cosas buenas, para las cosas malas que llamen. ¿De qué escuela es esa? Eusebio Manzueta, en la comunidad de Cuevas. ¿De Cuevas? Aquí en San Francisco Macoría es una ruta. No, hay baño. Entonces, los niños... ¿Y dónde hacen sus necesidades? No, para los cacaos tienen que salir corriendo. ¿Para dónde? ¿Para los cacaos? Hay uno cacao... Ajá. Hay uno cacao cerca de la escuela. O sea, hace un hoyito... No, ni siquiera hace un hoyito. Hay entre las horas. Ellos se van para una finca que hay... ¿Es un cacao? Sí, es un cacao. ¿Es un cacao? ¿Tú crees eso? Es un cacao. La gente de P... La gente de P... Espérate, espérate. No, no, no. Tú puedes creer eso. Yo creo que Guarnet está haciendo... La escuela Eusebio Manzueta. En la comunidad de Cuevas. Pero no es ahora que tiene muchísimos años así. Y los niños no tienen dónde hacer sus necesidades. Por lo menos... Por lo menos... Por lo menos... A Mariel Santos. Es más, búscame el teléfono. Consícame el teléfono de Mariel. Atención, allá, Ismelka. El teléfono de Mariel Santos. Hay que llamarla porque yo no puedo creer que en este... En esta fecha, hoy lunes, 19... Sí, pero que también llame a la gente de ADP para que confirmen lo que estamos diciendo. Exacto. Atención, sí. Y hay un señor que es muy bueno, la ADP, que es secretario de Actas. Me ayúdenme a que ya... ¿Quién? Vicente Almonte. ¿Eh? Vicente Almonte. Atención a los muchachos del portal Terenor. Yerjan dice que en una escuela van al cacao a hacer su necesidad. Sí, es así. Ojo. ¿No es así? Ojo. Que eso era un método del siglo XIX. No, pues imagínate... No, yo presumo que llevarán... Si no hay baño, no hay papel de baño. Ah, pero imagínate... Que llame, va... Que llame, ¿eh? Terrible. Mira, lamentablemente, no van a llamar. Porque yo sé que lo que Warner está diciendo tiene base. Esta semana se lo vamos a presentar aquí. Porque no van a tener cómo debatir esta acusación de que a esta altura de juego hay escuelas que no han recibido... Que no han recibido... Tenía una llamada, tenía una llamada. Si es Mariel o... Si es Mariel Santos de Educación. No, que se identifique. Buenas. Claro, Francisco de la Guarana. De la Guarana. Díganos. Sí, que aquí en la Guarana, en el rincón de los jenaos, los baños, no hay baños. Los niños tienen que salir para su casa. No, no, no. ¿Cómo va a ser? Anota ahí. En el rincón de los jenaos. No, no, no. Anótenlo. El rincón del gobernado. En la Guarana, en el rincón de los jenaos. El rincón de los jenaos. Está bien, gracias. Señores, espérense. Pero anótalo. Porque ahí... Espérense. Señor, espérense. Espérense. El rincón de los jenaos en la Guarana. Llévenme suave, que yo vengo en un horario tranquilo. No estoy acostumbrado a esto. Estamos empezando. Esta presión, no, me está subiendo la presión. Pero no van a anotar. Irachó, anota ahí el rincón de los jenaos en la Guarana. No hay baño. Pero espérate. Y si hay un niño con un problema intestinal, entonces... Yo tenía que ir a compartir. Pero yo sufre la presión. No, no. Un abuso. Dos escuelas van con esta situación. En plena era 1921. Y hoy, supuestamente, se va a comenzar el año escolar. No, pero tú no. No, inició hoy. Vamos con dos escuelas. Ya llevamos dos escuelas. Hay que cerrarlo. Si hay otra escuela, por favor, que llamen y digan. Bueno, que llame, atención, Sixto, vamos a tener que conseguir los teléfonos y abrir la flota. La flota no tiene minuto en el minuto. Para llamar. Sí, consígueme el teléfono de Sixto, Gabín. El teléfono mío, ¿por dónde está? Para llamarlo. Porque esto no puede ser. Tenemos llamaditas. Buenas. Buenas. Sí, su nombre, por favor, ¿y de dónde? Emanuel Ubali. Yo soy de aquí, de Cuava. Ah, ¿de Cuava? Ah, ok, espérate, espérate. ¿Tú eres de Cuava? Sí, soy de la escuela, soy de la escuela de Cuava. Es cierto lo que está diciendo este licenciado, señor Yerjan, la antigua, de que la escuela de Cuava no tiene baños para que los niños vayan a hacer sus necesidades. Eso es verdad, como en que van, eso es verdad. Dios mío, en pleno siglo XXI. Dios mío, ¿y dónde está la autoridad? Los niños se van a los montes. Tú sabes todas las bacterias que se pasan de mano a mano. Así es. Real. Hay que no ser que no podemos venir aquí a engañar a este pueblo, a decirles las cosas como no son. Si te estoy diciendo que esa escuela no tiene baño y que los niños tienen que salir a hacer sus necesidades en lo cacao. Imagínate todas las contaminaciones que tienen también. ¿Cómo puede un país, cómo pueden los estudiantes motivarse? Por eso es que la delincuencia está como está. ¿Por qué? Yo me pongo en los pantalones de un niño. Yo agarro y me voy a atracar. Yo me voy a atracar así mismo. Me voy a atracar. Otra cosa de esa misma escuela, que la vamos a presentar aquí esta semana. Dan clases en un mismo curso prácticamente. Y entonces hay uno dando clases de matemática y otro dando clases de química o de biología. No, no, no. Y cuando el profesor pregunta de un lado una cosa, lo del otro... Yo creo que Mariel llame y desmienta eso. Porque yo no creo que un... Eso es una acusación muy fuerte, Yeyang. No, que no es una acusación real porque es un hecho que está ahí. O sea, yo no estoy acusando aquí a nadie en particular. No está trabajando en la solución. La editrita de aquí no está trabajando. No, eso habría que preguntárselo a ella. O sea, Mariel que llame entonces y entonces le preguntamos a ella en función de qué. Están, por ejemplo, esas necesidades aquí en San Francisco de Macorís. Pero es una... No solamente eso. Aquí hay muchísimas escuelas. Hay una escuela aquí en San Francisco de Macorís que los niños juegan a la calle. ¿Qué? Sí. Juegan en la calle. Juegan en la calle. O sea, no tienen espacio para recrearse. Y tienen que salir a la calle a poder recrearse. Mira, yo le estoy marcando a Mariel Santos. A ver si me toma el teléfono porque yo no puedo creer. No, no. Decirió Mariel. Mariel, no declina la llamada. Llama a Sisto. O sea, me voy a llamar a Sisto. Porque Mariel es mi amiga. Llama a Sisto Gavín. A lo mejor está en alguna... Debe estar en alguna actividad. Hoy es un día pesado para él. Déjame ver porque a lo mejor está almorzando esto. Pero yo quiero saber que necesitamos saber esa... Esa declaración. ¿Sabe Mariel no sabe? Por desconocimiento. No es posible. Aguane. Mariel no está. No está. Mariel, si no está viendo, me gustaría... Y de hecho, la vamos a invitar a esta semana porque está empezando el año escolar. Entonces, queremos saber si es cierto o no. Esta situación... Ya van dos escuelas. Así que la persona, aproveche ahora que estamos hablando del tema. Para las escuelas que no tienen baños, que no tienen los útiles, que no tienen la condición para comenzar el año escolar. Que recuerdo que en otros tiempos era con un buen platillo que se anunciaba el inicio del año escolar. No se sintió, de parte del Ministerio de Educación, un anuncio que entrara a los estudiantes ahora. No, yo vi un anuncio en las redes sociales. Sí, yo lo vi. De parte de la Regional 07 de Educación. Yo vi un anuncio en las redes sociales. Vamos a ver si sexto, Gabi, no tomé el teléfono para ver qué está haciendo la ADP. No, no, no puede. Todo el mundo apagado. Todo el mundo cuando está comiendo, está uniendo. Lo que pasa es que hoy es un día muy ajetreado para la gente del área de Educación. Hay que entender esa parte. Naturalmente, no van a estar quizás atentos a un teléfono. Quizás están en reuniones, en actividades. Empezando el año. Mira, Yelya, cambiando de tema.